Música Bueno, gracias a Dios se han terminado exitosamente las gestiones haciendo un poquito de historia hace unos cuantos días la gente del ingenio y sobre todo también la gente del sindicato bueno, hicieron gestiones para ver que si el intendente Darío Montero podía interceder ante la provincia el sindicato también había ya hablado ante la provincia gestionar una ayuda económica que permita de alguna forma afrontar el pago de los salarios que faltaban para terminar de cancelar el mes de septiembre esa gestión se empezó el día jueves de la semana pasada y gracias a Dios hoy ya se nos acreditó una ayuda en el Banco del Tucumán en la propia municipalidad vamos a pagar todos los salarios que se adeudan del mes de septiembre a los obreros y empleados de la totalidad del ingenio San Juan haciéndose eco de toda esa situación social por la que afrontan 400 familias siempre fue fundamental la tarea del municipio en lograr que funcione nuevamente el ingenio San Juan y tengo la palabra del señor intendente que me habló hace media hora diciendo que siempre va a estar presente al lado de todas las gestiones que sean necesarias no solo del ingenio San Juan sino de las distintas empresas que hay en el municipio para preservar la paz social y la tranquilidad en nuestro municipio nosotros como representantes de la gente estamos para esto y trabajar mancomunadamente los dirigentes a la par de la gente si hay una situación como la que está existiendo en el ingenio San Juan digo esto porque en realidad podemos esbozar una sonrisa hoy pero esto no termina acá porque realmente hay una considerable suma de dinero la parte económica que se le debe a los trabajadores del ingenio tanto empleados permanentes como empleados temporarios y obreros en general lo que yo le puedo decir es que estoy digamos satisfecho con el gobierno de la provincia pero no nos olvidemos de que paso a paso día a día con Darío Montero con mis compañeros anduvimos también luchando para que esto se revierta y se trate de revertir en el futuro porque en realidad es una mochila pesada la que lleva el intendente y tal es así de que nosotros con semejante problema por el grupo empresario que manejaba el ingenio hoy se tiene que hacer cargo una sola persona de los cuatro que eran los miembros del directorio de este ingenio que están arrendando el ingenio entonces nosotros nos vemos en la preocupación de buscar los mecanismos y le pido disculpas al gobierno como así también al compañero Darío si le tenemos que golpear las puertas nuevamente que Dios quiera que no pero si lo necesitamos yo sé que las puertas estarán abiertas porque ese es el peronismo y ese es el quid de la cuestión en cuanto a los problemas laborales de la situación del año pasado él estuvo al frente de conjunto con nosotros él andaba a la par de nosotros en todo momento en el caso del gobierno los tribunales aquí y allá él andaba porque así tiene que ser un intendente resguardando y respaldando a los trabajadores sea del ámbito que sea porque así tiene que ser